Tienen que ser iguales. Ya. En el que está hecho es que todos vamos a crear dos acciones que se encuentran en el cine de la historia. Lo que se veía acá en la historia. Y acá tenemos el acción privado. Y el hecho público que se llama sin un nombre . Ya. Una vez que tengo esto hecho, tengo que copiar este archivo a donde está en este video. Este h. copi en el internet a un alófago a donde se completara un nombre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? No. La parte del usuario. La parte del usuario. La parte del usuario. La parte del usuario. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. en el servidor. ¿Ya? Acá hay que esperar un poquito, hasta que no se vea la red. Recuerden la filosofía del usuario de su voz del servidor, en este momento. Si hubiese un momento, no hemos configurado el sistema. Si no hay que configurar, no se va a continuar. Un nuevo texto puede ser el sistema que se hace la sección B y el paso con C. Y acá en este archivo, me gusta esta directiva que nos va a cambiar el nuevo texto. Más otra aplicación por llave. Acá tenemos las dos directivas. Que se ocupa que se ocupa esta acción. ¿Ya? Una vez que se ha reinventado la contraseña, se va a crear esta acción. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Acá. Lo que se pone en el nombre, se tiene que copiar en las dos lados. ¿Ya? Una vez que se ha hecho esto, voy a continuar. Y esto lo voy a poner en Yes. Si queremos seleccionar la contraseña, tenemos la directiva en este en este lugar. Nos, para desactivar la contraseña de autopsicación del suave. Una vez que se ha hecho, hacemos volar a salir. Terminamos. Iniciar la estrategia. ¿Qué puedes hacer ahora? y no necesito conectar las preguntas con nuestras preguntas las preguntas con la sensación de la acción hagan esto y no necesitan las preguntas con el tomar punto de la pantalla para no jugar con la sensación de la acción